Estas imágenes corresponden a la colonia Doctores, concretamente el cruce que forman la calle Doctor Jiménez y Doctor Martínez del Río. Y es que esta mañana un trailer que realizaba maniobras para estacionarse derribó un enorme árbol, así como cableado de energía eléctrica. Esto por supuesto ha ocasionado el cierre a la circulación para facilitar las maniobras del heroico cuerpo de bomberos y poder seccionar este árbol y poderlo retirar. Afortunadamente no hay personas lesionadas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.